...interesante, tan auspiciosa de ayer, que hemos visto cómo la energía puede ser un vector de desarrollo y cómo las provincias tienen mucho para ofrecer en eso y cómo San Juan es un epicentro muy interesante con su empresa EPSE, y hoy hemos ampliado eso y esta misma idea se multiplica cuando uno mira la ciencia y la tecnología. Recorrimos el Hospital Rawson, un ejemplo de institución, no sólo por la atención que le da la comunidad, sino por las capacidades diagnósticas que tiene y de desarrollo tecnológico. La agencia, me toca presidir, ha apoyado distintos proyectos en el Rawson, el ARCA, este método de transporte seguro que fue clave en la pandemia. Hoy hemos trabajado con el equipo para ver nuevas iniciativas y hemos culminado recién una reunión muy interesante con el gobernador, con Sergio Uñac, pensando en el San Juan que viene a partir de esta ley de ciencia y tecnología que han aprobado, que tiene tantos ingredientes novedosos, interesantes en el contexto nacional, por empezar esta decisión de volcar recursos de la minería hacia el conocimiento, la constitución de una nueva forma de trabajo que lo da la agencia, una agencia provincial que va a estar acompañada en cada paso por la agencia nacional y todo lo que implica San Juan Innova, esa fuerza que le va a dar la política pública a la capacidad emprendedora de hacer que tienen los sanjuaninos. La verdad que nos vamos con una agenda de trabajo donde se expande entonces el anuncio de ayer tan importante a otras áreas y a este modelo de trabajo que se está gestando acá en la provincia. ¿Alguna, si se puede decir, la reunión de ayer y demás, pero se puede prever un volumen futuro cercano con respecto a todo lo que está pasando? Sí, la verdad que el compromiso de la provincia es muy importante, muy relevante, ha cambiado drásticamente la prioridad que tiene ciencia y tecnología, hemos hablado acá con la responsable del área y eso va a multiplicar por 10, ¿no? La inversión en ciencia y tecnología en los próximos años, San Juan, empieza este año con una inversión muy grande y lo que nos vamos a asegurar es que esa inversión tenga un impacto que potencie el bienestar que le llegue al sanjuanino, los vectores, los caminos para que eso ocurra, sin duda es la salud, es la transición energética, la transición digital, todas las industrias culturales que están surgiendo en la provincia y también cómo nos alimentamos y la producción hoy en una lógica de producción circular para mitigar el daño sobre el medio ambiente. La verdad que en eso vamos a trabajar junto con la licenciada, vamos a estar buscando las formas de garantizar esa buena aplicación de esta inversión pública para que dispare la inversión privada y se traduzca rápidamente en resultados. Creo que este año ya la inversión será más de 400 millones de pesos, lo cual es una cifra que pone a San Juan en el mapa de la innovación argentina. Primera inversión y después habló con el gobernador de futuro mismo con otras inversiones o es muy pronto para hablar de eso. El gobernador tiene un modelo público-privado donde quiere que esta inversión que hace el Estado aliente a la inversión privada. La verdad que nosotros sabemos que cuando la inversión se enlaza con la innovación es una inversión transformadora y eso es lo que genera y multiplica los puestos de trabajo, las exportaciones, genera nuevos horizontes. En eso la Nación a través de la agencia que me toca presidir va a estar acompañando cada paso y esto es lo que nos pide el Ministro Filmus de poder trabajar en las provincias con la agenda que las provincias definan. ¿Hay en futuro la idea de parques eólicos para San Juan? Por supuesto que es una posibilidad. San Juan hoy es una provincia que lidera la energía solar, pero quien aprende sobre una energía renovable puede rápidamente aplicar esos conocimientos a otras energías y diversificar, que es una idea central en toda la concepción del gobernador, cómo desde las mismas capacidades diversificamos actividades y resultados. Bueno, muy bien, la palabra...